¿Qué tal? Buenas tardes, aquí ubicados desde el Cantón de Buenos Aires, específicamente en el Parque Central de Buenos Aires, donde el día de hoy se dio ya el levantamiento oficial del movimiento de protesta que tenían tanto personas indígenas como no indígenas aquí en la zona de Buenos Aires. Hay que recordar que ellos estaban reclamando no sólo por los desalojos en sus tierras, sino también por el tema del desempleo, por el proyecto también de IQUIS y otros proyectos que no concuerdan con el gobierno en el desarrollo de los mismos. Justamente antes y durante una reunión que estaba sosteniendo el diputado Olivier Jiménez con el alcalde y también los representantes de los diferentes territorios indígenas, tuvimos la oportunidad de conversar con algunos de los residentes de aquí de la zona, en el parque, quienes aclaraban una duda que ha surgido, si eran indígenas o eran blancos los que se estaban manifestando. Justamente, ¿qué les parece? Pasamos a escuchar lo que nos dijeron y también reseñar la historia de uno de los jóvenes que el día de ayer fue aprendido por la Fuerza Pública y donde mostraba también las secuelas de los ataques de gala crimógeno y también balas de gomas que implementaron los oficiales de Fuerza Pública contra ellos. Ya y estábamos tranquilos, nos quitamos de la calle, en realidad llegó la policía muy agresiva tirando gomas para todos lados, a mí me pegaron una al lado acá, en realidad, y ahí, y la policía dice en realidad que no, la policía dice en realidad que no, y yo digo que sí, la policía llegó y entró con la fuerza, como ellos dicen, en realidad, con todo el permiso ingresaron y nos hicieron quitados, y aquí tengo un documento que ahorita tengo que irme a presentar a la perra y yo soy enferomental y tengo que estar en médico para lo peor, y todos me agredieron y me agarraron a Punta de Faja y me quitaron los zapatos, me quitaron la camiseta, me dejaron y me dieron con la faja por la espalda. El 90% de la gente que está ahorita aquí o es descendiente indígena, o es originario indígena, o somos indígenas de verdad, pero si nos quieren ver para que seamos, y esta gente toda que está aquí lo quieren ver para que crean que es indígena con taparrabo, pues ni yo ya lo usando, y ni lo voy a usar jamás, entonces, si quieren distinguir a los indígenas de una manera diferente, porque no hablan su idioma, o porque no usan taparrabo, o porque todavía andan con zapatos, o porque no van a encontrar ningún indígena, porque ni a mí mismo, ya no queremos eso. Que Dios le dejó esta tierra para todos y no solo para nosotros, que por qué el presidente de la república quiere decir otra cosa y quiere hacer entender otra cosa al mundo entero, que por qué Gustavo Cabrera y su gente, y los pocos no indígenas que tiene aquí, que los está utilizando, dicen otra cosa. Bien, tal y como estábamos informando al inicio, se llevó una reunión que duró aproximadamente unas dos horas con el diputado Oliver Jiménez, regidores de aquí de la Municipalidad de Buenos Aires, también el alcalde y los representantes de los diferentes territorios indígenas. La decisión que se toma es que a partir de este momento se levanta el movimiento de protesta y el 23 de mayo habrá una reunión en Casa Presidencial, donde estarán representantes la alcaldía, estarán representantes también de aquí de los movimientos indígenas, personas no indígenas, y también un grupo de diputados. A ellos se van a sumar miembros de Casa Presidencial, también del Ministerio de Justicia, de Fuerza Pública, y como mencionábamos, un grupo importante, también un bloque de diputados, según el compromiso de justamente el diputado Oliver Jiménez. ¿Qué le parece si escuchamos un poco también las reacciones de los actores de esta reunión? El alcalde José Mora de aquí de Buenos Aires, también el diputado Oliver Jiménez, y tanto Jorge Mora como también el caso de Leonel Arburola, quienes eran los representantes o uno de los líderes de este movimiento aquí, que se llevó durante dos días en Buenos Aires, de Punta Arenas. Este, primero que nada, tenemos una reunión, este, el 23 de este mes, ya sea que se haga aquí, en Buenos Aires, o que se haga en Casa Presidencial. Segundo, que la otra semana, el martes, hay una reunión de todos los presidentes de las asociaciones de desarrollo comunal, este, de los pueblos indígenas. Esa reunión está para este martes aquí con el alcalde y con otras gentes, este, para tomar acuerdos, este, más, más concretos. Lo otro es que las asociaciones indígenas, este, están ellos de acuerdo en que no se invadan los terrenos de la gente, por decir ahora, los blancos. El 23 de mayo, vamos, ya, ya tenemos la fecha para el 23 de mayo, reunirnos con Casa Presidencial, Director de Fuerza Pública, Ministerio de Justicia y, con el compromiso de Don Olivier, de, con un bloque de diputados, para iniciar ese proceso de diálogo, para tratar, como siempre ha sido la consigna del Consejo Municipal y de la Alcaldía de Buenos Aires, de que todas las cosas se hagan lo más justamente posible. Los matices y los riesgos físicos de personas mal llamadas blancas están muy ausentes de la realidad social. La realidad es que todas y cada una de las personas que se ha visto en el Cantón de Buenos Aires, por sus venas corre la sangre indígena y si tienen descendencia indígena, por derecho, son indígenas también. Entonces, a partir de allí yo creo que es una oportunidad de oro que estamos logrando y que el gobierno de Costa Rica, pues, logre entenderlo. Nada más para terminar, don Daniel, que quede claro, entonces, el movimiento se levanta el día de hoy y a menos de que no se llegue a un acuerdo, el 23 se retomaría entonces. Efectivamente, hoy se levanta el movimiento. Creo que el éxito del movimiento como tal, el éxito se fundamenta en haber abierto los ojos del gobierno de Costa Rica hacia una realidad social, que no es cierto que esto es una guerra entre blancos e indios, no, es una guerra, precisamente, entre el gobierno de Costa Rica, desde los tres poderes del Estado, nada más y nada menos que por la falta de capacidad del Estado costarricense, el Estado gobierno costarricense, para poder hacer cumplir los tratados internacionales. Si seguimos ahí en la calle, lo único que van a seguir es maltratándonos. Y cada día vamos a estar peor. Ellos están asumiendo un compromiso serio con nosotros, que ya el señor alcalde va a decirse los cuales van a ser. Esta lucha apenas comienza, se lo vuelvo a repetir. No me hagan caritas, por favor. Si ustedes en algún momento han confiado en esta persona, yo he analizado muchas aristas. Ya tenemos siete personas que están enfrentando procesos ahí en el Poder Judicial. Ya para ir finalizando este reporte aquí desde Buenos Aires de Punta Arenas, nada más recalcar lo que ya ustedes escuchaban, si el 23 de mayo no se llega a ningún acuerdo que satisfaga a ambas partes, en este caso, pues se estaría convocando un movimiento de parte incluso de la misma municipalidad. El mismo alcalde, José Mora, se comprometió con los líderes indígenas a que él mismo estaría haciendo una convocatoria masiva para este movimiento, en caso de que el 23 de mayo no se llegue a ningún acuerdo. Nada más entonces, recapitulando, a partir del día de hoy, se levanta el movimiento de los bloqueos aquí en Buenos Aires de Punta Arenas a esperar el 23 de mayo la reunión en Casa Presidencial y de lo contrario se estaría realizando un nuevo movimiento, pues podríamos decir ya los días próximos a ese 23 de mayo, en caso de que no se llegue a ningún acuerdo. Es la información que tenemos aquí desde Buenos Aires. Yo regreso al estudio donde ustedes tienen más información.